Porque hoy, 5 de junio, nos renovamos y usted se va a sorprender. Bienvenidos al mejor matutino de la familia mexicana que se llama... ¡Venga la alegría! ¿Te parece si conocemos al primero? Ya estamos listos, ya tenemos todo preparado. ¿Es primero? ¿Es hombre? No sé, mira, no quiero darle género para que la gente se sorprenda. Me encanta la idea. ¿De quién se trata? ¡Ponle play! Detrás de sus carcajadas está una mujer leal, sincera, puntual y obviamente alegre y divertida. Es creadora de contenido y muy generosa con su sentido del humor. ¡Vamos! Con ella, las risas están garantizadas. Como mamá, está en la etapa de las primeras papillas, con todo lo que eso implica a la hora de cambiar el pañal. ¿Quién va a comer? ¿Su primer papilla? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Esposa y mamá sin manual de Mateo, llega a Venga la Alegría, la regia Jimena Longoria. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Bienvenido a Jimena Longoria, la familia de Venga la Alegría, la primera gran invitada que ustedes están estudiando en este momento. ¡Ya viene! ¡La llegada, señores! Jimena Longoria, hermosa y viene acompañada de Mateo. ¡El Mateo! ¡Hola, ese bebesito, mi amor! ¡Bienvenido! Mateo es cuasi mi ahijado. Oye, la familia está creciendo literal, pero bastante. ¡Bienvenida aquí, bienvenida Mateo! ¡Qué emoción! ¡Hola, mi amor! ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¡Venga la alegría! ¡Tenganse! ¡Venga, mamá! ¡Quimena, bienvenida! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos a la sala! ¡Hola, baby! ¡Hola! ¿Ya viste? Se asustó con los papelitos un poco. Claro, vio mucha emoción. Está muy contento. ¡Mira, mi amor! ¡Qué emoción! ¡Estamos muy contentos! ¡Diles! ¡Hola! ¡Qué emoción! ¡Oigan! ¡Ven a ver en televisión! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, Mateo! ¡Hola, Mateo! Tu mamá te trae acá. ¿Pero quién más viene a Venga la Alegría? ¡Compañeros! Estamos muy felices. Una norteña más al grupo de Venga la Alegría. Una norteña más. ¿Qué tal? El equipo de los Regios. Ya se va a juntar ahora a Jimena, también con Laura. Y vas a ver, van a ser equipo. Estoy casi, casi seguro. Un buen equipo y una familia nueva. Bienvenida, Jimena Longoria. Pero tenemos más sorpresas todavía. ¡Hay otra! ¡Otro! ¿Qué será, Mauricio? Estamos listos para conocer al segundo integrante de Venga la Alegría. ¿Es hombre? No sé. Vamos a ver. Vamos a verlo. Combina la inteligencia de un ingeniero mecánico y el físico de un modelo muy saludable. Él es una persona responsable, educado y cariñoso. Es constante y es evidente que no falla a la hora de trabajar su físico. Lo conocemos como conductor y actor, pero él resalta que su vida es más hermosa desde que formó su familia. Lleva una vida saludable, pero si se le atraviesa un rico pan de elote con cajeta, acaba con él. Ya nos ha dicho Good Morning Mamá los lunes, pero ahora lo hará todos los días. Ya está en Venga la Alegría, Quique Mayagoytia. Quique Mayagoytia, que ya es de la familia de Venga la Alegría. Le damos la entrada. ¡Ay, señor! ¡Ah, caramba! Pero ahora sí de manera oficial. Quique Mayagoytia, bienvenido. ¡Se maneja todo el tiempo! ¡Los regios llegan a Venga la Alegría! ¡Déle! Otro regio más al grupo. ¡Laura allí reciba a tu paisano! ¡Papá! 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 Déjenme saludar, por favor, de este lado. ¡Papá! Amigo, oficial, oficial, bienvenido al equipo de Venga la Alegría. ¡Papá! ¡Las llaves! ¡Las llaves, Quique! ¡Ahí está puesto ahí! ¡Ah, bueno, para moverlo! ¡Papá! Quique Mayagoytia, con una gran trayectoria, como ustedes lo saben perfectamente, desde Monterrey para el mundo. ¡Feliz! Te hemos visto los fines de semana. Nos encanta saber que ya estás. Y ahora sí, oficialmente, como parte de la familia de Venga la Alegría, de lunes a viernes, querido Quique. Súper contento de integrarme a Venga la Alegría Azteca, que señal con valor, donde me han tratado de maravilla desde el primer minuto. Y, pues bueno, ahora sí, miembro de la familia. ¡Acá está! ¡Qué combinadito de los regios, eh! Ya sé, estamos aquí. El uniforme. A mí nadie me dijo el uniforme. Va a ser Venga la Alegría Monterrey Nuevo León. Pero nos falta un integrante más. ¿Quién es? Así es, tenemos un integrante más. ¿Qué vamos a soltarlo? Una integrante más. Alguien que se integra, valga la redundancia, a Venga la Alegría. Y una mujer que no solamente es bella, sino sumamente talentosa. Hermosa, con una sonrisa que cautiva. Evidentemente ya tenemos a dos de los cuales, pues estamos muy contentos de que formen parte de la familia Venga la Alegría por el carisma, la personalidad. Se van a entretener todas las mañanas con ellos y evidentemente con la que sigue, pues también. También. Así que démosle la bienvenida aquí. Sí. Ella tomó la decisión de cambiar de aires, de abrir los panoramas y de venir a Televisión Azteca y creo que fue una gran, gran decisión. ¡Bienvenida! ¡Ah! ¡Venga la alegría! ¡Ella es! ¡Vamos a verlo! ¡Ahora sí! Ella es positiva, alegre, trabajadora, deportista y muy ordenada. Nació en Guadalajara, pero es una hermosa consentida de todo México. Estamos seguros que hubiera sido una talentosa abogada, pero el destino para fortuna nuestra la llevó a cambiar de profesión y así a aparecer en la televisión. Tiene más de 27 años como actriz, conductora y cantante, pero para ella lo más hermoso que le ha pasado en la vida es ser mamá de Santi y María José. Su todo y lo verdaderamente valioso es la familia, que ha formado con su esposo Bernardo, con quien se casó hace 14 años. Es Leo y su dulce sonrisa es porque ama el pastel de tres leches. ¡Bienvenida a Venga la Alegría, Luz Helena González! ¡Bienvenida a Venga la Alegría, Luz Helena González! ¡Venga la Alegría, Luz Helena González! ¡Andele como buena jaquita! ¡Eso, la tapatía! ¡Corto, corto, largo, largo, Luz Helena! ¡Qué guapa! ¡Bienvenida, Luz Helena González! ¡Que yo le digo Luzmelena! ¡Ay, Luzmelena! ¡La Luzmelena siempre! ¡Gracias por estar acá! ¡Ay, gracias a ustedes! ¡Venga! ¡Alto, ho! ¡Dile, ho! ¡Aquí, mi caballo, mi charro, mi calandria! ¡Arriba, Jalisco, Luz Helena! ¡Bienvenida a Venga la Alegría! ¡Gracias, Cristal! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Gracias! ¡Un honor tenerte por acá! ¡Felicidades por este gran cambio! ¡Y te dejo con un gran chambelán! ¡El maestro! ¡El guapo discreto! ¡Ay, mi... ¡Sergio, hermoso! ¡Muchas gracias! ¡Porque vamos a entrar a lo que desde ahora es tu casa, la casa de Venga la Alegría! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz! ¡Estoy emocionada! ¡Me siento muy orgullosa! ¡Y bueno! ¿Qué te puedo decir? ¡Un sueño hecho realidad! ¡Y también nosotros estamos muy contentos! ¡Sabemos de tu trayectoria! ¡A nivel personal te conocemos! ¡Y eso lo hace espectacular que estés aquí! ¡Gracias! ¡Y para mí también! ¡Estar con un equipo tan maravilloso! ¡Un equipo tan lindo! ¡Muchas gracias! ¡Hermosísimas! ¡Gracias, Milau! ¡Qué cosa hermosa! ¡Qué cosa hermosa! ¡Gimena, Quique, Luz Helena! ¿Qué es lo que la gente puede esperar de ustedes? ¡Que venga la alegría! ¡Concéntrense! ¡Dentro de unos años esto va a salir! ¡Concéntrense! ¡Qué pueden esperar de ti! ¡Que se diviertan! ¡Que lo disfruten! ¡Que en estas experiencias puedan aprender de lo que hemos vivido y podamos compartir aquí! ¡Y la verdad! ¡Compartir esta gran alegría de todos los días! ¡Ese positivismo! ¡Que la verdad! ¡Pues yo siempre! ¡Pues yo creo que nací contenta! ¡Sí! ¡Y la verdad! ¡Muy agradecida con Dios y con la vida! ¡Porque cada día es un milagro! ¡Jime, Jime! ¡Estoy en un sueño! ¡El programa que veo todos los días! ¡Los admiro a todos! ¡Ahora ser compañera! ¡Pienso divertirme! ¡Disfrutar! ¡Reír! ¡Hacernos bromas! ¡Hacernos bromas de todo! ¡No se vayan a enojar y no lo vayan a tomar personal! ¡Nada, nada! ¡Ya sabemos de quién nos tenemos que cuidar! ¡No te digo! ¡No, no, no! Quique, ¿qué sientes? ¡Plática! Realmente estoy muy emocionado de que me invitaron a trabajar en TV Azteca. Lo hice con mucha emoción. Es una empresa muy grande, con mucho valor, que realmente yo tenía muchas ganas de estar aquí y el día de hoy se me está cumpliendo un sueño. Y para transmitir con todos ustedes en casa, señora preciosa, ya estamos aquí con usted y obviamente le vamos a tener mucho cariño, mucho amor, mucho apapacho, mucha diversión, mucho de lo bonito que tenemos. Si alguno de ustedes se queda con eso, yo creo que para nosotros es misión cumplida. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos que hacerlo juntos porque es un himno. ¡Esto ya comenzó! ¡Así es! ¡Esto ya comenzó, familia! ¡Y se llama... ¡Venganidad! ¡Vengan! 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 ¡Vengan!